Daría lo que fuera por tener Tan solo unos segundos para desaparecer Pero sigo tan visible como ayer Daría lo que fuera por saber Que el suelo sigue aquí bajo mis pies Pero no Sigo siendo tan volátil como ayer Y daría tantas cosas daría Solo porque este mundo no girará tan deprisa Tantas cosas daría Por no ver tus manías Por quedarme colgado una vez más De tu sonrisa Daría lo que fuera por saber Que piensas cuando dices que todo va bien Tendría una razón para correr Y daría tantas cosas daría Solo porque este mundo no girará tan deprisa Tantas cosas daría Por no ver tus manías Por quedarme colgado una vez más De tu sonrisa Y ya ves No me quedan tantas cosas por perder Y daría tantas cosas daría Y daría tantas cosas daría Solo porque este mundo no girará tan deprisa Tantas cosas daría Y daría tantas cosas daría Y daría tantas cosas daría